Nuestra trayectoria en el programa viene desde 2013, en el cual, junto con la radio-televisión del Principado de Asturias, la Red Asturiana de Desarrollo Rural decide hacer un programa en el que poner en valor el líder en Asturias, contando las historias de la gente que recibe nuestras ayudas, pero que al final son ayudas que sirven para modelos de vida, que sirven para generar empleo, que sirven para que en el medio rural las personas, y especialmente las mujeres, tengan un proyecto de vida en el cual poder vivir de él en el medio rural asturiano, en este caso. El programa lleva cinco temporadas, son 65 programas, 175 historias contadas, la gran mayoría de mujer, porque el medio rural tiene alma de mujer. El nombre del proyecto surge porque yo creo que engloba lo que en realidad quiere el medio rural. La gente que sale es rural y lo dice a mucho orgullo. Yo soy rural y te cuento mi historia. Y yo creo que ese es el éxito del programa, que lo contamos tal y como es, lo cuentan ellos. Es necesario visibilizarlas en el entorno, es necesario visibilizar los proyectos que llevan a cabo, su decisión y su apuesta por mantenerse en ese territorio, incluso las mujeres que apuestan por abandonar un territorio urbano e instalarse en uno rural. Una de sus filosofías también en esta quinta temporada es visibilizarlas y hacerlas referentes para otras mujeres que tengan como idea poder emprender en el medio rural. El premio obviamente nos va a ayudar a la visibilización del programa, de los proyectos que salen en el programa, de la propia red. Somos la única red autonómica en España y también en Europa que tenemos un proyecto de difusión de las ayudas líderes, pero también nos va a ayudar a arrancar una sexta temporada en la que vamos a empezar ya en breve a preparar la producción. Rural con nombre de mujer.